De esta manera recibimos a nuestra artista invitada del día de hoy, además que ya vemos ahí a través de nuestra señal de .cero.me por la TV, si señor nos ven por ahí, señor Sergio, disculpe que encima yo llegué así corriendito, ya tenemos a nuestra artista del otro lado, a quien recibimos, Nune, bienvenida a Latinoamérica, bienvenida acá a tu casa, gracias por este espacio. Muchísimas gracias por tenerme aquí, ¿cómo están? Muy, muy bien, muy contentos. Muy bien y se ve muy bien todo, bueno y acá como lo decíamos al principio, yo te veía conectada en el primer bloque, pero bueno, teníamos un recomendado y bueno, estábamos diciéndole a la gente todo lo que vamos a tener, aparte de esta sensacional entrevista. Bueno, Nune, contanos un poco de tu vida, contanos un poco, ¿cómo te podría decir? Tu currículum, como para presentarte en esta entrevista. Comencemos por el principio, claro que sí. Bueno, entrevista de trabajo, aquí vamos. Bien, pues como ustedes saben, yo soy cantadora mexicana, yo nací allá en México y pues crecí casi toda mi vida allá, donde pues no solo estudié canto, sino estudié composición musical, estuve en varios ensambles, ya fueran personales o de las escuelas a las que iba. Y ahorita estoy en Montreal, Canadá, en donde ya empecé finalmente este proyecto que siempre había querido crear, porque siempre había estado trabajando como música de sesión o había estado trabajando en proyectos que no tienen nada que ver con la música latina. Y apenas estando aquí en Montreal, pues empecé lo que es Nune. Nune, te felicito porque eres una artista joven y además, como nos gustan, migrante. Así que felicito no solamente tu empuje, sino también este proyecto que nos vienes a participar y a compartir el día de hoy. Quiero que nos cuentes un poquito qué te motivó, pues obviamente a migrar y también cómo resistes allí y cómo comienzas esta carrera como solista y también pues allí como migrante. Pues mira, la parte de la migración creo que fue una cosa que fue producto del COVID. Evidentemente cuando pasó todo el COVID, muchas industrias, muchos sectores allá en mi país estaban pues bajo paro, ¿no? Porque pues no se sabía bien cómo lidiar con una situación que pues nunca habíamos vivido como fue el COVID. Y pues dentro de todo eso, mis papás tuvieron un poco de problemas en el sector en donde ellos trabajaban y llegamos a un punto donde dijimos, ¿saben qué? Hay que buscar otras oportunidades porque pues no sabemos cómo el COVID va a cambiar, pues la forma en la que vivimos hoy en día, ¿no? Y gracias a Dios encontraron la oportunidad de migrar acá a Montreal. Entonces migré con toda mi familia. Evidentemente yo cuando recibí estas noticias, pues mira, si ahorita estoy joven, estaba todavía más joven. Y pues no la recibí muy bien, ¿no? Porque era justo el momento en donde yo iba a empezar a estudiar una carrera, donde ya estaba yo pensando qué hacer con mi futuro, ¿no? Y pues me llegaron esas noticias de órale, vámonos para el extranjero. Y pues para mí sí fue muy difícil, la verdad. Creo que para todo migrante es muy difícil, pero sobre todo es difícil si no lo estás esperando, ¿no? Y yo llegué acá a Montreal, que la verdad es muy diferente de donde yo vengo, que es México. Es una cosa que, o sea, a pesar de que es muy bonito, hay muchísimas diferencias desde el lenguaje, que acá se habla francés, inglés, pero sobre todo francés. Y pues también la gente con la que socializas, la música que se oye, la comida, todo. Es completamente diferente. Y evidentemente, pues como cualquier persona, empiezas a extrañar tu casa, ¿no? Y sin darme cuenta, poquito a poquito, mi música, que pues yo siempre he hecho música, ¿no? Pero estando lejos, todavía empecé a hacer más porque pues me sentía muy sola, ¿no? Y esa era la manera de hablarme a mí misma. Y de repente, pues empecé como que a gravitar hacia toda la onda latina, música en español, mucho folclor, mucho México. Pues porque eso es lo que extrañaba, ¿no? Porque es algo que yo no tenía presente y que me estaba dando cuenta. Uy, ya no lo tengo presente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Entonces, así fue más o menos la razón por la que emigré y la razón por la cual me empecé a acercar a mis, pues a mis raíces, ¿no? Porque estando en México, yo no hacía música latina, ¿no? Porque creo que lo tenía tan, o sea, lo pasaba. Tan a mano. Lo pasaba, lo daba de lo importante porque está ahí presente todo el tiempo, ¿no? Y estando lejos me hizo falta y de repente dije, ¡ay! Y pues sí, empecé a escribir música latina y de eso resultó el álbum que justo acabo de sacar hace un poquito menos de una semana, que se llama La Selenita. Y decime, yo creo que también por ahí tuviste un poco de temor de perder tus raíces, de confundir de ahí en Montreal con la gente, de empezar a tener otros hábitos que no son los de un latinoamericano por ahí, ¿no? Pues, no es que tuviera el temor, es simplemente que, pues sobre todo porque me mudé en COVID, no pude yo hacer muchos amigos en ese momento que fueran latinoamericanos. Porque, por ejemplo, aquí en Montreal hay muchísimo latino, muchísimo, muchísimo. Pero yo no conocía a nadie de ese estilo por el COVID, porque pues estaba en Canadá. Entonces, no es como que perdía la costumbre, o sea, las costumbres latinoamericanas, pero simplemente no estaba rodeada de ellas, ¿no? O sea, no había nada. Y se extraña cuando no estás extraña. Y a veces cuando hay en demasía uno dice, bueno, basta. Nune, Nune, tengo una duda, inquietud. Sabemos que ya llevas más de 10 años, una década como artista, trabajando, llevando tu música. Me gustaría saber cuáles eran quizás las inclinaciones o los géneros por los que recorrías, quizás, cuando hacías estas giras por México, por Estados Unidos, que también te permitieron presentarte en escenarios importantes como Lollapalooza Chicago, como el Foro Indie Rock. ¿Con qué géneros apuntabas quizás a ese público? ¿Y cómo fue también esa experiencia, no? Bueno, justo es lo que yo estaba comentando hace rato. Antes yo no tenía este proyecto Nune. Yo era más música de sesión y sobre todo tenía otras bandas a las cuales participaba. Cuando yo estaba más pequeña, me metí a varias escuelas que hay ahorita en Ciudad de México, escuelas internacionales como lo es School of Rock o como lo es la Academia MBS, en donde tienen un par de programas en donde puedes audicionar si estás tomando clases y ser parte de una cosa que ellos llaman o el House Band o el All Stars. Básicamente, el House Band es la banda que se forma de los alumnos que audicionaron y que fueron los mejores de esa escuela. Y la verdad es que las escuelas, tanto MBS como School of Rock, padrísimas porque apoyan a sus alumnos y los mandan a que tengan experiencias de un músico, entre comillas, de verdad. Entonces, con esta House Band, yo conocí músicos, conocí gente más o menos de mi edad, de mi propio entorno, que nos gustaba muchísimo, como lo dice el nombre de la escuela, el rock. Entonces, hacíamos covers de bandas tipo Rush, Rolling Stones, Led Zeppelin, pues rock clásico, ¿no? Y nos mandaron a hacer tour ya fuera en la Ciudad de México o fuera de la Ciudad de México, como fue el caso del tour de All Stars, que ese fue un tour de los mejores alumnos de todas las escuelas de School of Rock alrededor del mundo, ¿no? O sea, como que es la siguiente liga, por ponerlo así. Y nos llevaron a hacer un tour por todo el norte de Estados Unidos. Empezamos en Brooklyn y terminamos en Lollapalooza, Chicago. Y la verdad es que esta definitivamente fue una experiencia que a mí me abrió los ojos y me dijo, oye, Nune, tú a lo que te quieres dedicar es a la música, ¿no? Porque una cosa es tener interés en la música general. Claro. De que te gusta mucho la música, la oyes y de repente cantas con tu familia y tus amigos. Pero otra cosa muy diferente es un tour, pues, profesional, porque es una carga de trabajo impresionante. Tienes que ensayar como loco, que si no duermes casi nada porque estás en el camión desde las seis de la mañana, vas, haces un show, luego, luego tienes que subir a otro camión. O sea, es una cosa que yo no estaba esperando que fuera la industria de la música o lo que es ser un músico. Y la verdad es que no me lo estaba esperando, pero me encantó. Y por eso fue que yo también decidí, ¿sabes qué? Voy a seguirla esto y voy a hacer que mi propia música tenga este alcance. Pues, qué lindo, porque eso te trae hoy a tener este trabajo que nos compartes, que además promete más entregas, ¿no? Viene detrásito de este otro sencillo más que quieres estrenar antes de que se acabe el año. Sí, bueno, más que otro sencillo, ya estoy trabajando en el siguiente EP. Genial. Todavía estoy discutiendo con mi equipo si se va a lanzar como sencillos o si se va a lanzar como EP. Todavía estamos viendo, pero sí, ya está en la cocina. Nune, yo te quería preguntar porque vamos a poner, a difundir después de la nota, ¿no? Vamos a poner el tema de promoción que estás promocionando ahora, que es Ojos de Plata. Y nosotros entramos a la nota con un tema que se llama No Quieres Que Fume, ¿no? Con este aire, digamos, que tiene también un aire flamenco, digamos, ¿no? Dos preguntas. ¿De dónde viene esta cuestión de flamenca, esta raíz flamenca? Y si esta cuestión, y el tema de la letra, No Quieres Que Fume, tiene que ver esta cultura canábica con tu tiempo en Montreal. Bueno, sí, definitivamente tiene muchas raíces flamencas. La verdad es que no te sabría decir de dónde sale mi gusto por el flamenco, pero siempre me ha gustado. O sea, yo siempre en mi tiempo libre oigo mucho flamenco. Creo que las escalas armónicas me encantan, las escalas frigias, como que siento que yo navego hacia eso naturalmente. No sé por qué, si soy mexicana, pero la verdad es que me gusta mucho. Y sí, justo el tema, si no quieres que fume, tiene mucho que ver con el tabú que hay en México con la marihuana versus ahora yo viviendo en Montreal, donde es legal, lo común que es, ¿no? Para mí fue una cosa muy impresionante porque pues toda la vida crecí con la idea de la marihuana es mala, con la idea de pues el cannabis te va a matar, es algo ilegal, te van a meter a la cárcel si lo haces. Y pues crecí con este tabú, ¿no? Y de repente yo llego acá y pues conozco gente que me invita a fiestas y es lo único que hay. O sea, ni siquiera hay alcohol, hay cannabis. Y como que es muy difícil para mí entender cómo es algo que es normal, que no te va a llevar a la cárcel si lo haces, que no te van a regañar, que no te van a parar en la calle. Y como que ese sobre todo fue uno de los temas culturales que más me choqueó, que más me sacó de onda, porque el cannabis es como una metáfora, ¿no? Hay muchas cosas acá que son muy normalizadas que en México no. O al revés, ¿no? Entonces es como una metáfora para ese cambio cultural, para ese cambio de entorno en el que te encuentras, que dices tú, espérate, este, ¿cómo es posible que algo tan extremo, allá en México tan negativo, acá sea tan normal? No sé. ¿Y cómo es que ahora que me lleva la policía por tomar una chelita en una esquina de Montreal? Exacto, exacto. Es así, ¿no? Tal cual. La verdad que es muy interesante todo lo que nos cuentas, Nune, porque hace justamente la historia detrás de las canciones, que es lo que nos gusta acá en Latinoamérica, conocer los artistas, qué los motiva, qué los hace resistir justamente desde la música y con la música. Y también, pues, siendo migrantes, ¿no? Todas estas distintas visiones que se construyen a través de la migración y a través, obviamente, de resistir también con la música y en la migración. Así que, gracias, Nune, porque la verdad que con estas palabras y además con este pequeño espacio que nos brindas, nos encantaría quedarnos charlando, porque la verdad que siempre hay más de qué hablar, ¿no? Siempre hay... Sí, siempre hay algo más que hablar, pero bueno, como para ir cerrando, vamos a decirle a Nune que nos repita su nuevo lanzamiento y dónde te pueden... Y las redes sociales, claro. Claro, dónde te pueden escuchar. Bueno, pues, acaba de salir mi nuevo álbum, La Selenita, que justo es un álbum que habla, como ya les vengo contando, de mi proceso de migración, de cómo fue para mí emocionalmente, pues, ¿saben? Irme de mi país y estar en un lugar nuevo y tener que acostumbrarme y entender mi nuevo entorno, que creo que es algo que mucha gente en Latinoamérica está haciendo ahorita, sobre todo por cómo están los países económicamente, que a veces resulta que es una necesidad. Entonces, yo creo que este álbum va a resonar si están, pues, en ese... en esa onda o si están pensando emigrar o si conocen a alguien que acaba de emigrar, este... creo que les va a resonar y los va a ayudar muchísimo con, pues, ese proceso emocional que sé que es difícil, ¿no? Y, pues, están todas las plataformas digitales, me pueden encontrar como Nune o pueden buscar el álbum como La Selenita o, pues, canción por canción, si no quieres que fume, Ojos de Plata, que son las que más me han dicho que les han gustado, y me pueden encontrar a mí en cualquier red social como Nune Music, N-U-N-N-E Music, como música. Genial, buenísimo. Muchísimas gracias, Nune, por este espacio, por la música, por compartirte, por, de verdad, por regalarnos este espacio para poder conocer detrás de la historia y detrás de la música que hay, que hay ahí en tu ser y también que te inspira. Así que, ¿eres ya artista de la Casa Latinoamérica? Te vamos a estar esperando para cuando vengas seguramente en gira por Latinoamérica, en gira por el sur. Así que acá desde Argentina te mandamos muchos, muchos abrazos y sabemos que van a seguir sonando tus canciones acá en Punto Cero y también en Latinoamérica. Muchísimas gracias, de verdad, por tenerme aquí. Les mando un saludote hasta allá, hasta el otro lado del mundo. Hasta la otra punta. Claro que sí, sí, señorita. Nos vamos entonces con tu canción para cerrar esta linda entrevista, Ojos de Plata, esta canción que nos regalas y que justamente hacemos acá promoción en nuestra radio. Muchos éxitos. Perfecto, muchas gracias. Chau, chau, éxitos. Bye.